Juan Pablo, hemos llegado a Washington DC, la capital de Estados Unidos de Norteamérica. Estamos con el obelisco atrás, mira, ahí está el Lincoln Memorial, ahí, mira, mira. Oh, wow, qué hermoso todo por acá. Bueno, hermoso todo como también es hermosa la historia que les vamos a contar hoy. Es la historia de Joshua Anderson, un odontólogo peruano que quiso ampliar sus horizontes profesionales y vino aquí a los Estados Unidos y hoy tiene cinco clínicas dentales. Cinco, o sea, five, five clínicas dentales y es uno de los odontólogos latinos más reconocidos de esta parte del país. ¿Quieres conocer su casa, Juan Pablo? Me he dicho que es enorme, ¿ah? ¿Vamos? ¿Tendrá desayuno? Vamos a pedirle. Acompáñame. ¡Listo! Llegamos a la casa del doctor Joshua, Juan Pablo, mira. ¡Ah, Dios mío! ¿Has visto el tamaño de la casa, Juan Pablo? Oye, pero es que mía. ¡Qué bárbaro, ¿no? Oye, es enorme esto. ¡Guau! ¿Será que trabaja en la televisión? No, debe ser, debe ser conductor. Debe trabajar en la comunicación. Debe ser conductor. Debe ser conductor. Y vamos a buscarlo. ¿A dónde está el tiempo? ¡Increíble! Mira, ya todo para Halloween, ya pues. ¡Ah, de verdad! Hay que comprar árboles. Juan Pablo, escúchame, no tendrán perro o algo para que de repente nos van a ver como intrusos. ¡Halo! A ver. Se lo van a timbre, ¿no? A ver. Ahí está. ¡Oh, ahí está! ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué tal, Joshua? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido. Qué linda tu casa, de verdad. Está muy bonita. Gracias, gracias. Es mi casa. Él es mi roommate. ¿Cómo estás, Matías? Bien, mucho gusto. Mucho gusto. Gracias. Es tu esposa. Sí. Oye, tu casa está muy linda, Eliana. Muchas gracias. Él solo la paga. Él solo la mente la paga. Bueno, caballerda. No, 15, si les trae. ¿Podemos conocerla? Sí, por favor, pasen, pasen. Juan Pablo, por favor, pasa. Párate los pies que pasamos por el pasto. Ah, perdón, perdón, perdón. Sí. No, tranquilo, tranquilo. Trata de no robarte nada, Juan Pablo, por favor. Trata, trata, trata. Uy, ya están cocinando. Uy, ya están cocinando. Peruano. En esta casa siempre hay comida peruana. Bien. Es básico. A ver, cuéntanos un poco. Ay, está hermosa tu casa, te felicito. Gracias, gracias. A ver, pasemos un poco por la casa. A ver, cae por acá. A ver. Cae por acá. Esta es nuestra pequeña sala. Ajá. Wow. Oh. Siempre nos gusta tener fotos con los chicos, de los chicos, para recordarlos. Claro. Cómo van creciendo, cómo van cambiando. Siempre presentes. Sí, eso es básico. Con los cuadros peruanos. Claro. De todas maneras. Oh, qué lindo. Sí, sí, sí. Esta es nuestra, yo siempre la llamo mi zona peruana cusqueña. Ah, mira, los cuadros cusqueños, claro. Me encanta tener esto acá. Cada vez que viajamos traigo uno para poco a poco ir armando nuestro rincón. Qué bonito. Felicitaciones, ¿ah? Hermoso. Cuéntame, ¿en qué año llegaste y por qué llegaste a Estados Unidos? En el 2007. Ya. En el 2007, bueno, desde el 2006 empecé a postular, porque claro, lo que uno busca siempre es nuevos horizontes. Quería ver qué más podía hacer en Lima. He hecho un montón de cosas. Estudié muchísimo la carrera en la Cayetano cinco años. Ahí estudié un diplomado, ahí estudié una especialidad, ahí estudié una maestría. Pero dije, no, quiero ver cómo es la odontología en Estados Unidos. Entonces postulé, tenía amigos acá en la Universidad de Connecticut, postulé como a dos programas y me aceptó la Universidad de Connecticut. Ok. Llegué acá justo en junio 15 del 2007. Definitivamente pude aprender muchísimo. Estuve dos años y medio más o menos y el director del programa me ofreció para ser instructor clínico y quedarme y me hicieron una visa de trabajo y me prometieron la Green Car. Pero a la final es esa promesa que yo pensé que iba a ser en seis meses. Ya. Me dijeron que iba a ser seis años. ¿Seis años? Entonces dije, ni hablar, ni hablar. Entonces busqué definitivamente opciones y encontré el hijo de un doctor de Perú que estaba trabajando en Virginia, que trabajaba para un doctor en práctica privada, que siempre buscaba doctores y le gustaban mucho los peruanos y especialmente de mi universidad de Cayetano. Entonces lo contacté, hablé con él a las cinco de la tarde, me dijo, ¿cuándo puedes venir a la entrevista en Virginia? Yo estaba en Conérico, seis horas manejando. Mañana. Entonces a esa hora, a las siete de la noche agarré, me di un baño, agarré mi carro. Eliana, mi esposa, que ya la vas a conocer, estaba embarazada. Y nada, agarré y me fui manejando, tuve la entrevista y así empezó, ¿no? Y así empezó. Si tuve la visa de trabajo por medio regular. A la final es tomar la decisión de venirte, es una decisión siempre difícil porque ni siquiera es por una cuestión económica, ¿no? Es una cuestión familiar. Tienes que dejar a tu familia, a tus amigos, tu familia, mis papás, mis hermanos, todos. Y venirte acá es algo que no es una decisión fácil. Definitivamente no es una decisión fácil. Pero si ya tomaste la decisión, lo que tienes que hacer es seguir adelante. Y la verdad es que si tú me pidas resumir cómo veo a Estados Unidos, lo que todo el mundo dice, es un país de oportunidades. Que realmente se esfuerza y trabaja, sale adelante. Empiezo a trabajar como dentista en práctica privada desde el 2010, en octubre del 2010, hasta full time, o sea, todos los días, hasta octubre del 2014. Seguí en octubre del 2014. ¿Cuatro años ahí? Seguí trabajando part time después, por eso te especificaba el full time. Pero cuatro años. Oye, tengo una molestia aquí. Te la saco, ¿cuándo? ¿Qué? ¿Perdón? Saco el diente. Ay, ah, habla bien, yo, yo. Habla bien, habla bien. Pero, un descuentito. ¿Por canje puede salir o no? También, también, vamos. Por canje, por canje, listo. Sin anestesia. ¡Sin anestesia! ¡Nos vamos! Y ya llegamos al consultorio por obra de magia. ¿Pero se nos ha quedado? No sé, es que llegamos y... Pero se ha quedado tu esposa. Oysmite 1, manejando. Se quedó manejando, se quedó manejando. Este es tu primer hijo, podríamos decirlo. El primero. Ok, perfecto. Este es el primero. Este fue el que abrió las puertas a todos los demás. A todos los que vino. Ahí está mi esposa. ¡Apareciste! Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? A los años. Sí, a los años. Te quedaste ahí en la nube, porque hicimos la transición y de repente ya no estabas. Acá está que magia, magia. Magia, magia. Perfecto. Bueno, acá es el primero. Claro, esta es la sala de espera, por ejemplo. O sea, este fue tu... Mi primer hijo. Tu primer hijo y tu... De comidas, tu riesgo, él. Vamos a hacer. De todas maneras. Perfecto. Completamente riesgo, ¿no? Pero bueno, valió la pena, como te explicaba. Claro. Acá tienes el frondés. Ahí está el manager, que es peruano. Ah, peruano, por eso habla de español. Tiene cara de gringo. Pues yo le digo, hello, how are you? Y me dice, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Arriba alianza, dice. En septiembre del 2014 fue que compramos o decidimos con mi esposa embarcarnos en comprar y poner la primera práctica dental, ¿no? Que la bautizamos como Renova Smiles. Renova por Renovation. Ajá. Renovación. Renueva tu sonrisa. ¿Y fue muy difícil dar ese paso? Sí, claro. Porque fue, creo que fue más difícil o menos difícil tomar la decisión, pero más difícil al momento de empezar a trabajar. Porque creo que yo no me imaginé que, claro, cuando tú empiezas una práctica, porque nosotros no la pusimos de cero, compramos una práctica a un doctor que se estaba retirando. Eso pasa mucho en Estados Unidos. Cuando un dentista o un médico se va a retirar, 60, 65 años, generalmente vende la práctica dental o la práctica médica con sus pacientes. Te presenta y tú te haces cargo. Pero yo no me imaginé que, claro, al principio los ingresos no iban a cubrir para nada los egresos. Creo que nadie... Nadie. O sea, tienes toda la ilusión. Por suerte, yo siempre digo que tengo mucha suerte, gracias a Dios. Por suerte, mi jefe, que hasta ahora tengo una relación con él, me quería como un hijo, la verdad. Me dijo, yo le pedí que por favor, si podía trabajar part-time o tiempo parcial. Para que tengas ese ingreso, al menos. Por lo menos algo. Y yo le pedí un día a la semana. Y él me dijo, no, quiero que me des dos días a la semana y un sábado. Entonces, desde el 2014 hasta el 2016, trabajé con él part-time. Ah, ok. Bueno, te doy una mano. Sí, claro, me ayudó muchísimo porque eso paraba la olla, como se dice. Aquí tienes... Tenemos 10 operatorios. Nosotros íbamos operatorios al cuarto donde tú vas a sentarte ahorita. Sí, donde vas a regresar el libro. Ah, qué bueno. Te digo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, bien verlo. Sí, bien verlo. Sí, bien verlo. 1, 2, 3, el cuarto. Hola, Fabi. Hola, hola. ¿Cómo estás? Este es Jeffrey, también habla español. Hola, hola, hermano. ¿Cómo estás? Aquí está el cuarto. Wow. Aquí está el cuarto número 5. Hi, how are you? ¿Estás buscando entrar aquí? No, 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 estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. ¿Esta máquina de qué es? Un tomógrafo. Ah. Esto es un tomógrafo. Esto es para tomar tomografías de la locura cuando necesitamos poner implantes, por ejemplo. Ah, ok, ok, ok. Oh. Y este es un scanning. Este de acá que está acá es un scanning. Ya. Ya no tendemos a tomar impresiones como hacían antes, sino escaneamos nada más. Ya sale ahí. Escaneamos la boca. Ah, wow. Bueno, esta es la primera parte, que son cinco cuartos. Este es el cuarto de doctores. Ajá. Y acá tenemos cinco cuartos más. Oh, esto es enorme, Joshua. Sí, grande. Wow. Hi. Hi, how are you? Bien, las ingenistas. Hello, hello. Ahí están los otros cuartos. Ocho, nueve, diez. Diez cuartos. Y acá hay un baño y una cocina para los empleados, ¿no? Buenísimo. Y cuando empiezas a crecer, cuando ya te empiezas a ganar un nombre. En el 2014 abrimos el primer Renova. En el 2015 fue que empezamos a crecer de a poquito. Así que en el 2016 se dio la oportunidad de poder comprar el segundo Renova muy cerquita a donde yo vivía antes, que es, no es donde estamos ahora, sino vivía como acá, diez minutos de acá. Ese fue el segundo Renova que quedó en Goodbridge. Ese sí fue mucho más rápido. Te cuento con una anécdota con ese Renova. Ese Renova salió y estaba en el mercado un año, un doctor que se retiraba. Y yo fui con mi esposa a verlo. Cuando fuimos, mi esposa salió arrancada de él. ¿Por qué? Porque era un local viejísimo. De los años 1965. ¿Sabes el doctor? El otro tenía 75 años. Horrible. O sea, era realmente... Todo verde agua, todo verde agua. Y papel colombial. Y papel... Entonces ella me dijo, vámonos. Tenía tres iones. Entonces yo me acuerdo que llegué y le dije, no. Entonces agarré y le pregunté al doctor. Le dije, pero acá, claro, acá todo es computarizado. Doctor, quiero ver cuántos pacientes activos tiene. ¿Cuántos pacientes tiene la práctica? Y el doctor me dice, todo el mundo me pregunta eso, pero yo solamente te puedo enseñar esto. Me enseñó, como en Perú, un cuaderno de citas. Entonces yo antes que vi el cuaderno y vi que tenía pacientes. Entonces lo que hice fue agarrar y le dije, bueno, lo compro. Me lo vendió baratísimo, pero de contra barato. Y aunque te parezca mentira, ahorita va ahí. Con la primera práctica que compró. Con el cuadernito. Con el cuadernito. Fue la práctica que más rápido creció. O sea, sabia decisión de tu parte. Tú dijiste, olfateaste que acá había... Olfateé. No le hiciste caso a su esposa. Ese lo salgo. Siendo esta tu primera clínica, ¿sientes algo especial cuando entras acá? Siento, ¿cómo lo diríamos? Siento satisfacción personal. Pero creo que así como nosotros, yo tengo cuatro hijos, cada hijo es una satisfacción personal. Ya. No sé si... No tienes tu ingredida, no tienes tu ingredida. No, no tengo mi ingredida. No, no. La verdad que creo que cada uno es algo especial porque cada uno significó... Eso significa una etapa diferente en mi vida. Ok. Y eso es algo que yo lo tengo que valorar muchísimo. ¿Y por qué dentista? La verdad que dentista porque... Bueno, te voy a contar. Mis papás son separados. Se separaron cuando yo tenía un año y medio. El esposo de mi mamá, papá Hugo, mi padrastro, él es dentista, pero nunca ejerció como dentista es radiólogo. Ya. Y la verdad que como toda la vida crecí escuchando, escuchando cómo diagnosticaban y todo eso, se metió el bichito en mí. Y la verdad es que creo yo que eso es... Que por ahí va un poco. Por ahí va un poco, ¿no? Ajá. La verdad es que algo que le rescato a mis papás en general, y eso es algo que yo siempre lo digo en cada entrevista que tengo, en cada oportunidad que tengo, yo lo mejor que le rescato a mis papás es haberme dado educación y haber hecho y haberme dicho toda la vida de que la educación es lo único que puede hacer que tú rompas la cadena. Lo único que puede hacer que tú salgas adelante. Porque te pueden dar mil cosas. Tú puedes tener toda la plata del mundo, pero si tú no sabes cómo manejarla, no sabes cómo valerte por ti mismo, eso se va a acabar. ¿Qué es lo que más te gusta de ser dentista? Ayudar a las personas. Definitivamente el ser dentista lo que te da es devolverle a una persona su confianza. Mira, yo siempre comento este caso. Hay una foto que ponen en Facebook donde a una persona le falta un diente de adelante y le falta una ceja. No hay nadie que te diga que a la persona le falta una ceja. Cuando tú ves la foto, ves que le falta un diente. Entonces yo he tenido durante estos 23 años de ser dentista, porque acabé en el año 2000, bastante jovencito la verdad, la oportunidad de devolverle a las personas la confianza en el momento de reírse, la confianza en el momento de hablar. Tengo personas que se han puesto a llorar cuando se han visto. Imagínate los dientes todos negros y de repente ves y tienes una sonrisa normal, una sonrisa bonita. Te da, aunque te parezca mentira, la confianza para poder hablar, para poder expresarte. Y todo entra por los ojos. Cuando tú tienes una entrevista de trabajo o tienes cualquier cosa, lo primero que haces es hablar y enseñar tus dientes. Correcto. ¿Cuál es tu papel dentro de la empresa? Soportarlo a él. No, no, siempre le hago la misma broma a los empleados, siempre les digo a los empleados, cada vez que hay una fiesta de navidad les digo, chicos, yo sé que él puede ser difícil, pero piensen que quién tiene que vivir con él soy yo. Entonces eso todo el mundo se mata de la risa. Ya, relaja, relaja el ambiente. Sí, pero no, mi papel es ser su apoyo, básicamente ser su apoyo. Yo también soy dentista, a diferencia de él yo trabajo cuatro días a la semana, porque tengo que ver a los chicos también, pero creo que soy su apoyo, su mano derecha. Somos un equipo, definitivamente quien diga que el éxito de una pareja es en base a uno, está equivocado, es un equipo. Por supuesto. Sí, y tenemos personalidades totalmente diferentes y eso mi... Yo soy el nice, muy buena gente. La gente, la antipática. Volviendo, volviendo al tema. Tú lo has dicho, no yo. No, no, no. Su personalidad es más estricta, mi personalidad es más relajada y el personal sabe eso, entonces vienen a buscarnos de diferente manera y creo que eso es lo que nos hacen exitosos. Pero nosotros también tenemos bien marcadas las diferencias, ¿no? Eliana se encarga de la casa. Yo no me meto en la casa, ni en las cosas con los chicos, generalmente la generala es Eliana en la casa y en Renova en la practicación. Y que le da derecho. Claro. ¿Es muy difícil trabajar con tu pareja o trabajar juntos? No trabajamos juntos. No, yo te soy un... No trabajamos juntos el mismo día. No, no podemos trabajar en la oficina juntos y eso lo sabemos y hemos dicho que queremos nuestro matrimonio. Entonces, como el matrimonio es importante para nosotros, hemos decidido cuando tú estás acá, yo allá. Inteligente de su parte. No, es que él tiene una manera distinta y yo también, incluso para hablar a los pacientes, para trabajar, es totalmente diferente. Entonces hemos dicho, no, no te metas conmigo, yo no me meto contigo separados y venimos acá a la casa y estamos felices. Sabia decisión. Sí, mía, por cierto. ¿Qué sientes tú cuando miras para atrás y ves todo el camino que estás recorriendo? Bueno, la verdad que lo que siento es que el esfuerzo da fruto, el trabajar da fruto. Y como te decía, algo que les agradezco mucho a mis papás, mi papá Willy, mi mamá, es el haberme dado las herramientas y el haberme enseñado que la mejor herencia es el estudio. Haz que tu hijo estudie. Si tú no estudiaste, está bien, pero haz que tu hijo estudie porque es la única manera de que puedas salir adelante. Porque si te das cuenta, cuando los papás no estudian, los abuelos no estudiaron, los hijos no estudian. Es como una herencia también, ¿no? Sí, como una cadena. Yo siempre digo, hay que romper la cadena. Y eso es algo que yo siempre lo voy a recomendar porque en mi caso y en el caso de muchísimas personas que yo conozco acá ha sido la clave para el éxito. ¿Nunca se te ocurrió tener algo en Perú? La verdad es que, mira, justo de eso te quería hablar. Yo me he asociado con un grupo de dentistas de mi universidad en Perú, profesionales de primer nivel, y hemos abierto un Renovo Smiles en Surco hace casi ya un año y medio o dos años. Y este año hemos abierto el segundo Renovo Smiles en Miraflores. ¡Qué bueno! Así que para quien quiera y nos escuche y esté en Perú, tienen que buscar a Renovo Smiles en Perú. Nos estaba acompañando esto en la entrevista, el TUMI. A ver, cuéntanos este premio tan importante, tan especial. Mira, la verdad es que, como te contaba hace ratito, el TUMI, yo no lo busqué. Yo ni sabía que me habían nominado. Un día me llaman y me dicen, ¿eh, ganaste el TUMI? Y yo, bueno, ¿qué es el TUMI? Pues empecé a investigar. Bueno, es un reconocimiento que se le da a los peruanos exitosos en Estados Unidos, en diferentes campos. En mi campo lo gané en el área profesional. Y nada, feliz, porque a la final es una manera de dejar el nombre de nosotros en alto, ¿no? Los peruanos siempre que vienen acá lo que tenemos que hacer, yo siempre he dicho, es dejar el Perú en alto. Porque, claro, viene de todo. Sí. Hay de todo. Y nosotros, mientras hagamos las cosas correctas y crezcamos, lo que estamos haciendo es dejando el nombre de nuestro país en alto. Feliz por el premio, ¿no? Claro, obvio. Pero, finalmente, ¿qué le recomendarías a la gente que la quiere hacer? En cualquier rubro, no solamente en tu campo. Que la gente que la quiere hacer, ¿qué le recomendarías? Que trabaje. Que a la final, eso es lo principal. Que el objetivo número uno no es las fiestas, no es los viajes, no es la parranda. Es simplemente trabajar. Quien no sale adelante en Estados Unidos es porque no quiere. Yo no te puedo decir de Perú porque me vine, trabajaba en Perú, pero no pude, no es que no sé si no pude. No tuve la oportunidad de crecer en Perú porque me vine más joven, ¿no? Pero yo, la única recomendación que tengo a todo el mundo es que luchen por sus objetivos, que trabajen. A la final, la única manera es trabajando. Definitivamente hay sacrificios que tienes que hacer, dejar muchísimas cosas de lado. Pero al final, lo que eso hace es, te permite llegar a una edad y tener una tranquilidad. Y darle, definitivamente, tranquilidad a los tuyos. Nosotros tenemos, mis cuatro hijos, no, yo tengo cuatro hijos. Los cuatro nacieron acá. Uno en Connecticut y tres en Virginia. Y la verdad que lo que más les exigimos, tanto mi esposa como yo, es eso, ¿no? Estudiar, que nos vean trabajar. Porque ese es el mejor ejemplo que tú le puedes dar a tu familia, a tus hijos, es con lo que tú haces. Yo te puedo decir mil cosas, pero si no lo hago, probablemente no vas a tener esa. Claro, hay que predicar con el ejemplo, como se dice. Para poder llegar a tener una casa como la tuya, como la que estamos abriendo. Y a ver, Juan Pablo, te he dicho que tenías que estudiar. Debo, ala, debo. Ah, ya, todavía no estudiaste. Hacía a casa. No, es de la esposa, además. Ahora voy yo. Ah, pero la paga. Ahora es mi culpa. Es tu casa, ¿no? Y él es mi momento. Muchas gracias. No, Matías, gracias a ti. Gracias, gracias. Bueno, terminamos. Muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? No, mil gracias, Matías. De verdad que el tenerte acá ha sido una súper experiencia para nosotros. No sé qué dice, Eliana. No, ha sido un gusto tenerte. Mil gracias por venir con nosotros. No, de verdad. Me ha encantado. Me ha encantado conocer el consultorio. Me ha encantado todo lo que han logrado. Y creo que esto es una inspiración para los demás, ¿no? Claro, a las finales nosotros somos peruanos, como todos los que nos están viendo, muchos que nos están viendo. Que un día decidimos venir, esforzarnos, trabajar para adelante. Y gracias a Dios, todo ha ido bien. Y lo que uno busca es que a las dos compatriotas y a todos les vaya igual. Así que a trabajar, a estudiar y a seguir adelante. ¡Arriba Perú! ¡Arriba! ¡Arriba Perú! ¡Arriba! Gracias. Nos vemos. Chao. Un gustazo. Me quedo con algo súper importante que dijo el doctor Anderson. La educación es fundamental para alcanzar el éxito. No se olviden de suscribirse a mi canal y obviamente esperar un próximo capítulo de ¡Yo la hice! La educación es fundamental para alcanzar el éxito.